¿Qué es la muerte de Julián Figueroa? El hijo de Maribel Guardia, la actriz y el cantante ya desaparecido, Joan Sebastián. De acuerdo con el informe médico, este joven ha muerto de un infarto fulminante al miocardio que este domingo le causó la pérdida de su vida. Es triste y doloroso que jóvenes en plena facultad de su vida, llenos de vigor, mueran así de repente. Lo único que tenemos como señal de dolor y tristeza que pudo haber abatido este joven es el amor a su padre, que murió hace unos años víctima de un cáncer y que él siempre lo mencionaba como el amor de su vida y que quería volverlo a verlo y abrazarlo. Y es lo más triste que pueda sufrir un hombre ya de 27 años que tenía su pareja y que dejó un hijo, el nieto de Maribel La Guardia. Queremos que se haga una exhaustiva investigación para verificar si realmente este infarto tuvo alguna causa fuera de lo normal en este joven de 27 años porque no queremos especular, pero no estamos satisfechos con las explicaciones que ha dado la familia ni los médicos. Hay que verificar científicamente qué pasó y qué circunstancias rodearon la muerte de Julián Figueroa y que la sociedad quede conforme con la explicación que se dé. Ya sus restos fueron hoy cremados y ya él no volverá a existir. Su madre no quiere que la atosiguen hablándole del tema y tiene mucha razón. El dolor que le embarga es inmenso porque era su único hijo. Paz a los restos de Julián Figueroa y que Dios lo tenga en un buen lugar a este joven artista que ha perdido su vida de una manera espantosamente rara e inesperada. Que se investigue su muerte. Buenas noches familia. Hasta la próxima. ¡Gracias!